¡Qué guapo Pir! Se parece a... a mucho... ...que ha habido aquí de pelo duro, ¿eh? Pero a mucho... A la lauri, también al... 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 ...al estro... ¿cómo se llama? ¿Struppi? Mira, Lucía, se parece al estruppi. A mí se parece a la lauri. Pero el estruppi también se parece. Más a la lauri, a... a la cindy de sol. A la cindy, sí. ¡Ay, mi triso bonito! Y reina, no es buena. Ya que dientes tiene más blanquitos. Al final, ¿cómo lo cogiste entonces? Se lo más terminaba un montón. Pues se fue detrás, en el callejón ese. Es que pensábamos que estaba en la carretera. Unas matas aquí y se va ahí. ¡Ay, Pir! ¡Ay, Pir! ¡Qué bonito! No, no se le veía. ¡Uy, qué cosa más bonita! ¡Ay, qué podenco más guapo! Ahora va a andar un poco. Sí. ¿Le gustan las chuchas al piro o no? Pues creo que sí, ¿no? Ya ve. ¿Qué tienen que gustar? ¿Vos a matar poquitos? ¿Se pueden soltar? Es que son nuevos. Y como hay cada boqueta aquí en el recinto... ...que da miedo de verlo. ¡Uy, mira cómo lleva el traje la cordelia! ¿La han quitado el traje? ¡Mira! ¡Mira! ¡Anda! ¡Uy, uy, uy! ¡Cordenia! La han quitado el traje porque es que vamos, están abusando de ella estos dos, pero vamos, de una manera... ¡La están violando, sí! ¡Vaya, vaya, que hasta el traje ha perdido ya a la pobre! ¡Ni algo! ¡Ni algo! ¡Ni algo! ¡Ni! ¡Pero es que ya! ¡Ay! ¡A ella le gusta provocar, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué gracia! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Y este con el meneillo de cola, qué gracioso! ¡Va con un trocillo! ¿De qué? ¿De cola? ¡Vamos! ¡Venga, para poquito! ¡Venga, que no me hace moverte, chicos! ¡Ahí! ¡Ahí es que no se ve bien! Así quizás se vea mejor. ¡Qué bonito es el pie! ¡Mira lo contento que está! ¡Hola! ¡Mira el lingo! ¿Este quién es? ¿Aguro o Egunon? ¡Ah, no, Javi! ¡Javi! ¡Hola! ¡Pero Javi, hombre! ¡Ah, no! ¿Entonces quién es? ¡No! ¡Javi está en los cerdos! ¡Lo hemos soltado creyendo que era Javi! ¡Oh, sí, no! ¡Y ahora no se suelta! ¡Sortí! ¡Mira la suerte que ha tenido! ¡Que lo hemos confundido con el Javi! ¡Es que tiene la misma oreja de Javi! ¡Sí, pero Javi tiene la oreja! ¿Y dónde dice que está Javi? ¡Donde dice la oreja! ¿En lo de los cerdos está el Javi? ¡Pues yo no lo he visto! ¡No me he dado cuenta! ¡Ir! ¡Venga! ¡Dile hola otra vez a la Cordelia! ¡Venga! ¡Mira, Dios! ¡Cuánto es corrección! ¡Mira, Dios! ¡Hola! ¡Anda que te van a preparar! ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!